Año 2035 El 90% de la humanidad fue asesinada por la pandemia del COVID-19. Positivo, el planeta tierra se recuperó un 80% de la contaminación que tenía a principios del año 2020. Los pocos científicos que quedaron, crearon un portal al pasado para intentar acabar este virus que eliminó al 90% de la humanidad. Bueno Chinoski, es hora. ¿Pero por qué tengo que ser yo? Pues, tú fuiste el que acasionaste todo esto con el virus chino. Tienes toda la culpa. Que no es un virus chino, imbécil. Ya tranquilos, ya no están matando un virus. No nos vamos a matar uno mismo también. Bueno, está bien. Creo que tengo que ir yo. China, quiero que me hagas un favor muy importante. ¿Qué quieres en México sin el culo? ¿Me traes una pizza sin ketchup, por favor? A mí una con ketchup. ¿Qué no lleva ketchup? Que si ya no empierten. Mejor le traigo un pelo al horno a los dos y listo. Ya me voy. Hasta la vista, baby. ¿Tilate mi sopa? Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, eso es todo. Ya cumplí mi misión. ¿Me está diciendo que el agente de Púrtulo construyó una máquina del tiempo solo para venir aquí y tirarme mi sopa de murciélalo? Sí. Pero no lo entenderías. Bueno, chao. Hola amigo, ya volví. Hola amigo, ya volví. Hola amigo, ya volví. A su presente, ya el mismo ser humano acabaría no solo con la humanidad, sino con el planeta Tierra. Tomemos conciencia. Ya nosotros estamos destruyendo nuestro hogar. Contiban